Cristiano Ronaldo busca club. Mientras sigue vinculado al Manchester United, el portugués está intentando encontrar otra institución que lo cobije de aquí hasta al menos el Mundial de Qatar 2022 y por ahora no tiene suerte. Estuvo cerca su pase al Chelsea y al menos públicamente quedó descartado un regreso al Real Madrid, mientras que increíblemente se acrecientan los rumores de que el Cholo Simeone podría dar el visto bueno para que el astro vuelva a vivir a la capital española. Pero el asunto es que mientras tanto este lunes uno de los hijos de Cristiano Ronaldo apareció vestido con las 7 del merengue y eso no hizo más que hacer volar las especulaciones de todo tipo. El pequeño Mateo se dejó ver de la mano de su mamá, Georgina Rodríguez, quien llevó a todo el clan a ver un concierto de Rosalía en el Wissing Center madrileño y causó una revolución en la entrada, donde fue captada por las cámaras y con este look tan particular. ¿Será un guiño o una simple coincidencia? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.